Tú, pintaste la gloria, hiciste en las nubes la puesta del sol. Venimos hoy a tu alma, a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú, creaste la gloria, la paz y la dicha, la felicidad. Alcarnos la vida, notando riqueza, de eterno amistad. Venimos hoy a cantar, a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Eres tú eres la alegría de nuestro corazón. No diste a tu madre, no diste a tu cuerpo, tu sangre y mamá. No diste a tu alma, no diste a tu alma. No diste a tu alma, no diste a tu alma. No diste a tu alma, no diste a tu alma. ¡No diste a tu alma! y les recibe cordialmente junto con sus parientes y amigos. En el día en que van a unir para siempre, sus vidas serán de Dios, nuestro Padre. Que Dios les escuche en este día de gozo para ustedes, les otorgue su bendición celestial que les proteja, que les concedan los deseos de su corazón y atiendan todas sus peticiones. Queridos hermanos, en los momentos yo invito a todos ustedes para que les estemos en silencio para God y Lidia. Lectura del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios, No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todas las bestias del campo y a todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusieran nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichoso quien tema al Señor y ama de corazón sus mandatos. Dichoso quien tema al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien tema al Señor y ama de corazón sus mandatos. En su casa habrá riqueza y abundancia. Su caridad es constante sin falta. En las tinieblas brilla como una luz que es el justo, clemente y compasivo. Dichoso quien ama de corazón sus mandatos. Dichoso quien tema al Señor. Dichoso quien se apierda y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perfecto. Dichoso quien tema al Señor y ama de corazón sus mandatos. los señores. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Efecios. Hermanos, vivan amando como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Que es su cuerpo, por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Fue el que quería representársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que les da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a sus padres y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. Este es el gran ministerio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Hoy es un día muy especial para ustedes, Scott y Diana. Entonces, ¿qué sentimiento? ¿Qué sentimiento que trajo a ustedes aquí? La muerte de uno que sienten para el otro. ¿Están seguros? Sí. Es el sentimiento, el amor que trajo a ustedes aquí. Y también hoy escucharon la segunda lectura, que es el de la lectura. ¿Qué dice? La relación entre hombre y mujer, o esposo y esposa. ¿Cómo compara San Pablo? ¿Con qué? La relación. ¿Con qué relación? La relación que tiene enrede de sus hijos. La relación es una relación sublima. No hay un abrazo más perfecto que eso. Y desde la lectura nosotros escuchamos que Cristo ama a su iglesia. ¿Y cómo ama a su iglesia? ¿Cómo tiene enrede de su amor a su iglesia? ¿Cómo tiene enrede de su amor a su iglesia? ¿Cómo tiene enrede de su amor a su iglesia? Dando a su iglesia, sacrificando a su iglesia. Entonces, de la misma manera, San Pablo los invita a amar de la misma manera a esposos, amar a su esposa, como Cristo ama a la iglesia. Y como comentamos, sacrificando y cantando a su profecia. De la misma manera, ¿y iglesia qué hace? Iglesia vive para Cristo, respetando todos sus regalos y haciendo la voluntad de Cristo. Eso es lo que su esposa tiene que hacer con sus recursos. Por eso dice, eso es un plan de Dios. El casamiento de hombre y mujer se juntan, es un plan de Dios. Al principio, Dios es un plan de Dios. Por eso dice, hombre y mujer, deja a sus padres y juntan a Dios. Y no son dos que no solo dan la fecha, son solo una caja. Por eso siempre hay una atracción entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Los que los dejan, y juntan, y ¿por cuántos tiempos padres van a estar con sus hijos? ¿Cuántos tiempos padres van a estar con sus hijos? Pero sus padres están viviendo, siguen viviendo juntos, ¿hasta cuándo van a estar con sus padres? ¿Y ustedes también dejaron sus padres y hasta cuándo van a vivir? ¿Están seguros? Sí. ¿Están seguros? Es ese de la importancia. ¿Qué significa? Ellos son solo una caja. Padres de edad, hijos de edad, esposo y esposa quedan hasta luego. Este es el de, como dice, especialidad de relaciones. Entonces, estos hermanos dicen, y Jesús dice, Dios ha un hombre, hombres, 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 que significa que se vive hasta luego. Y, ¿ustedes van a encontrar algunas dificultades en su vida? ¿Ustedes han encontrado algunas dificultades? ¿Y ustedes van a encontrar algunas dificultades en su vida? Y preguntan a su padre, ellos sí, ellos van a encontrar todo una caja. ¿Qué significa? Siempre hay nuestras debilidades, por ejemplo, para entender, comprender. Y es difícil, algunas veces es difícil, pero ustedes, entre ustedes tienen que solucionar eso. ¿Entienden? Y ahora, el casamiento es entre, ¿cuántas personas? ¿Cuántas? Entre tres personas. ¿Entienden? ¿Tú nos decimos? 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 Entonces, por ejemplo, algunos problemas, nosotros no podemos solucionar. Entonces, los profesores van y arrodillan a los clientes y piden la gracia. Y no hay problemas. ¿No? ¿Tú nos decimos? Siempre acuda a Dios para pedir su форм vous. ¡Aquí! ¡Aquí! Amén. 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 El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Amén. 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 Ián. Amén. 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 diana diana recibe esta alianza recibe esta alianza en señal de mi amor enseña de mi amor y fidelidad a ti y fidelidad a feli y fidelidad 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Espíritu Santo. Amén. 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 Apoyándose y ayudándose mutuamente en paz y así del testimonio de su nombre cristiano. Roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Para que todo el pueblo de Dios crezca en virtud día a día y para que todos los necesitados encuentren fuerza en la gracia divina. Roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Por todos los cónyuges aquí presentes, para que la gracia de su matrimonio se renueve por el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Señor Jesús, presente entre nosotros mientras Scott y Diana sellan su unión conjugal. Acepta benignamente nuestra oración y llénanos por la presencia de tu Espíritu Santo, tú que vives, reina, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¿Cómo lo va a ser? No. Si se dice que lo va a ser en la voz. Para dar, dar, alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. De pies. Oremos, hermanos, para que este sacrificio de Dios y de ustedes sea agradable a Dios, Padre. Que el Señor reciba de sus santos, para alabanza y gloria a Dios, el nombre de los bienes de todas sus santidades. Por Cristo, con Él en Él, a ti Dios Padre, homenipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. 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 Dios nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hazle la voluntad en la tierra como en el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y libros del mal, amén. Hermanos y hermanas, imploremos la bendición de Dios Padre sobre estos esposos Scott y Diana, para que unidos a Cristo por el vínculo santo del matrimonio y por el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor, formen un solo corazón y una sola alma. Yo invito a la comunidad unos momentos, agradecemos por Scott y Diana. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada, y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, y le diste a cada uno la ayuda inseparable del otro, de modo que no fueran dos, sino una sola carne, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, que en un designio maravilloso, consagraste la unión conjugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. Oh Dios, que unes a la mujer y al varón, y otorgas a esta unión establecida desde el principio, la única bendición que no fue abolida, ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del delivio. Mira con bondad a estos hijos tuyos, que unidos en matrimonio, quieren que tu bendición los acompañe. Infunde sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que llenos sus corazones de tu amor, permanezcan fieles a su alianza conjugal. Concede a tu hija Diana el don del amor y de la paz, que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres, cuya alabanza proclama la Escritura. Confía en ella el corazón de su esposo, Scott, y teniéndola por compañera y coheredora, de una misma gracia y una misma vida, la respete y ame siempre, como Cristo ama a su Iglesia. Y ahora, Señor, te pedimos también que estos hijos tuyos, permanezcan en la fe y amen tus preceptos, que unidos en matrimonio, sean ejemplos por la integridad de su conducta, y fortalecidos con el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Y después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los bienavendurados en el Reino Celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Démonos fraternalmente, la paz. La paz, Padre. La paz. 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 Ahora que eres muerto y sangre, vives en mí. Te voy a llorar en cuanto te gusta tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor que tengo, amor vivido Ya no falta nada, no tengo amor, te tengo aquí Ya no falta nada, no tengo amor, te tengo aquí Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Por esas papas que me quedan, mi alegría, mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? ¿Tú puedes estar llorando? Señor Jesús, mi Salvador, amor de mí ¿Estás llorando? para que se quede tan alegre para que se quede tan alegre ah ah, 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 ah no me acuerdo con el otro brand ah, ah, ah ya como puede ser posible que busques mi amor ah 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 como no te voy a adorar señor jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo que tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo que tengo a ti no no tiene que hablar nada no tiene que preocupar eso todos hacemos tranquilamente entonces el próximo casamiento yo estoy diciendo no nos hace ruidos no tiene que hacer ruidos tenemos tenemos tiempo tenemos espacio todos entonces no hay que hacer ruidos entienden cada uno tiene que hacer sus cosas entonces todos van a estar bien y al final yo quiero agradecer a todos ustedes muy especialmente por y diana por venir y recibir el sacramento de muchas gracias y todos ustedes que acompañaron a ellos sus amigos familia y y muchas gracias a todos y también yo deseo mucha felicidad en nombre de toda la comunidad gracias padre gracias 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 estamos bien el señor está con ustedes el espíritu dios padre eterno los conserve unido en el amor mutuo para que la paz de cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar amén que encontren en los hijos una bendición en los amigos un consuelo en el trato de trato con todos una paz verdadera amén que sean testigos del amor de dios en el mundo para que los pobres y afligidos habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del padre amén 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 Amoyante, Padre, en tu presencia, te quiero regalarte mi corazón. Amoyante, Padre, en tu presencia, te quiero regalarte mi corazón. Amoyante, Padre, en tu presencia, te quiero regalarte mi corazón. Amoyante, Padre, en tu presencia, te quiero regalarte mi corazón. Amoyante, Padre, en tu presencia, te quiero regalarte mi corazón. Amoyante, Padre, en tu presencia, te quiero regalarte mi corazón. Amoyante, Padre, en tu presencia, te quiero regalarte mi corazón. Amoyante, Padre, en tu presencia, te quiero regalarte mi corazón. Felicidades. Gracias, gracias. Vamos a ver. Gracias. Hey, hey. Hey. Hey, hey. I ducked the rings, I have butter fingers. Let go, fist. Hey, hey, buddy with fist. El padre está meio weird, nunca dijo que a veces no había visto Marbet Oh, yeah Where's the flower? Yeah, we're gonna take it, it fell somewhere Want to take it out? Yeah, I don't know Oh, no, no It's yours, isn't it? Huh? It's yours, right? Yeah, that's yours Okay, alright, thank you Hey, a blessing Huh? A blessing Otra edición? Otra edición Exactamente A ver Ya que será? Ya que será? No tiene una de estrellas De los brujos y color Tú pintaste la gloria Y siempre la sufre La fuerza del sol Venimos hoy a cantar A cantarte, Señor Ella Tiene la gloria ¿Cuál es el amigo que no tiene? Ami Ella Ella la tenía Julissa 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 Nosotros la agarramos El va a traer anillo Ella o Ellos le van a dar los anillos Pero ella las tiene Deja preguntarle Venimos hoy a cantar A cantarte Señor Pues tú Eres la reina De nuestro corazón Pues tú Eres la reina De nuestro corazón No te gusta Tanta Tú No tienes que alrededor No tienes que alrededor No tienes que alrededor Tu sangre vas a salvar Te hagan No teancer Ambición Segunda procura que nos hicimos en este libro, capaz de llamar. Venimos hoy a cantar, a cantarte Señor, pues tú eres la herida, en el rey en tu corazón, pues tú eres la herida, en el rey en tu corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor es de cantos de él. Queridos Jorge y Diana, la iglesia participa de su alegría y les recibe cordialmente junto con sus parientes y amigos. En el día en que van a unir para siempre sus vidas delante de Dios, nuestro Padre. Que Dios les escuche en este día de gozo para ustedes, les otorgue su bendición celestial y les proteja. Que les conceda los deseos de su corazón. Y a ti... Gracias. 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 Gracias.